Ayer cuando un poco me comentan qué era lo que iba a disponer el gobierno municipal con respecto al freno de las obras de licitación y adquisición de bienes, imaginé dos escenarios, digamos que discursivamente el intendente iba a salir a decir por un lado lo mal que estaba la economía en el país y por el otro lado que iba a atacar nuevamente el tema de la aprobación del presupuesto 2014. Y así fue, digamos, buena parte de los argumentos que mandan a través de la gacetilla municipal y es lo que hoy sale publicado en el diario local tiene que ver con esto. De todas maneras me parece que es una nueva maniobra a través de la utilización de los medios para atacar otra vez al gobierno nacional y me parece que es bastante incongruente en términos discursivos, ¿no? Por un lado frenan todas las obras de licitación y hasta se especula con el comportamiento de la economía en los próximos meses en nuestro país y que obviamente ataca a lo local. Pero por el otro lado, buena parte de sus funcionarios, y él mismo lo dice ayer también en una nota en un medio local, que la ciudad va a continuar, que las obras van a continuar y que fundamentalmente todas aquellas promesas electorales que han hecho los vecinos van a continuar. Entonces, no es claro, digamos, en el mensaje. Por eso sostengo y estoy convencida que es una nueva maniobra más mediática para generar hasta incluso miedo y pánico en la ciudadanía olavarriense con respecto a la situación económica del país. Yo ayer cuando leía la gacetilla me trasladé al momento en que buena parte de los funcionarios del gobierno municipal convocaron a los vecinos del coronel Dorrego con un reclamo más que genuino y histórico con respecto al asfalto en ese barrio y a muchísimas otras demandas que ha sido un barrio que ha estado olvidado. Y recordaba esa reunión y recordaba que la argumentación del gobierno municipal había sido que cuando se aprobara el presupuesto 2014 se iba a poder hacer el asfalto en Dorrego. Me parece que es una forma de mentirle a la gente. El presupuesto sabemos que no se aprobó porque en las sesiones extraordinarias del mes de diciembre de manera ilegal se aprobó la suma de más del 100% de las tasas de servicios urbanos aquí en la ciudad. Entonces me parece que eso también es alimentar a la inflación de la que el intendente tanto habla, aumentar casi el 100% o más del 100% de las tasas. Por eso digo, me parece que es claramente una maniobra más para golpear y desestabilizar al gobierno nacional. Hay dos proyectos de país claramente definidos. Un proyecto que viene hace más de 10 años que tiene que ver con lo nacional y que tiene que ver obviamente con el kirchnerismo y por el otro lado, este proyecto de país que nada tiene que ver con esto que nosotros, o al menos las banderas que nosotros levantamos con el kirchnerismo, que es el proyecto que encarga a Massa y que obviamente desde lo local todos los proyectos que se están trabajando a nivel provincial y aquellos que trasciendan la provincia van a ser presentados y debatidos a nivel local a través de su bloque de concejales. Pero bueno, me parece que va a ser, esa es la discusión, ¿no? ¿Qué tipo de país queremos tener? Haciendo una...